¡Te-ra-ra! ¡Esos aplausos para los niños! ¡Esos aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Contenta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la identidad de nuestro pueblo de Parulo. Vamos a despedir con fuertes aplausos a la conferencia de Gala. Gracias Diana, integrantes de la conferencia de Gala. Gracias a la banda Los Ángeles de Parulo. Muchísimas gracias a todos los integrantes. Gracias Patricia, gracias a Luis, director de la banda Los Ángeles de Parulo. Vamos a despedir con fuertes aplausos esta hermosa conferencia de Gala. Gracias Chute, 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 Chubaluchi, Chubaluchi. ¡Sale! ¡Sale! ¡Combata Sale! ¡Combata Sale! ¡Se va preparando la conferencia mestiza coñacha de votos del perenil del señor de Coñarique! ¡Combata Sale! ¡Al barco musical la invitamos! ¡Déjenme de la subida a la subida! ¡A la subida! ¡Gracias a la banda Los Ángeles de Parulo! ¡Gracias a la banda Los Ángeles de Parulo!